Música Una vez un ruiz soñó Con las claras del aurora Quedó preso de una flor Lejos de su ruiseñora Esperando su vuelta en el nido Ella vio que la tarde moría Y a la noche cantándole el río Me dio loca de amor Le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita infestea? ¿Qué le entretiene? Agua clara que camina Entre juntos y mimbrales Dile que tiene en espina La rosa de la rosa de la rosa de la rosa Dile que tiene en espina La rosa de la rosa de la rosa Dile que no hay colores ¿Qué le entretiene? Cu No hay colores de la rosa de la rosa de la rosa Gracias por ver el video.